A mí el día saludable me parece muy bueno, ya que nos da conciencia de una buena alimentación, de una alimentación balanceada para poder rendir con el día y con cada una de nuestras actividades. A mí en la cafetería me gustaría que vendieran alimentos como frutas o sí, que sean saludables y no cosas con tantas carbohidratos. Para mí los alimentos saludables son buenos porque traen mucha fruta y vegetales. Para mí la alimentación saludable es la fruta. A mí me gustaría que en la cafetería del Solis vendiera más productos saludables.